La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy viernes 11 de diciembre de la segunda semana de Adviento. Saludamos a todos los que nos están sintonizando por Radio ABC Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos y Televida, el canal católico de la familia. Sus intenciones, vamos a presentárselas al Señor, especialmente por la paz y la armonía en la familia, por el cese de los feminicidios, vamos a orar por los desempleados, por las personas que en este momento tienen algún pariente enfermo en cuidados intensivos y por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos al Señor, el alma de Regito Rosario, Víctor Suárez, Valentín Cervantes, Ramón Moreno, Amantina de la Rosa, Esteban Día, Eulogia Peralta y José Fernández. Hoy, para presidir la Eucaristía, está con nosotros desde la Parroquia Santa Clara de Asís del Capotillo, el Padre Tulio Matos. Gracias por aceptar nuestra invitación. También oraremos por cada una de sus intenciones y las de las personas presentes en el estudio. Puesto de pie y con mucha alegría, iniciamos esta celebración eucarística. Caminamos hacia el sol, esperando la verdad, la mentira, la opresión, cuando el vengar se da. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor, Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén siempre con todos ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta Eucaristía. Antes de comenzar estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante Dios y ante los hombres que somos pecadores. Amén. 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 Te guío por el camino que sigues. Si hubieras atendido a mis mandatos, sería tu paz como un río. Tu justicia como las olas del mar. Tu progenia sería como arena. Como sus granos los vástagos de tus entrañas. Tu nombre no sería aniquilado. Ni destruido ante mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Ni entra por la senda de los pecadores. Ni se sienta en la reunión de los cínicos. Sino que su gozo es la ley del Señor. Y medita su ley día y noche. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Sería como un árbol plantado al borde de la sequía. Da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas. Y cuando emprende, tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos. Pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Estén atentos a la palabra del Señor que se va a proclamar. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza, que gritan a otros, hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos cantado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el hijo del hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tenéis a un comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero los hechos dan razón de la sabiduría de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos un momento. Hermanos y hermanas, nos encontramos ya en la segunda semana, finalizando esta segunda semana del Adviento. Hemos ya recorrido estas dos semanas, y estamos al final de esta semana, un tiempo magnífico, maravilloso, que nos proporciona la Iglesia como Madre, para prepararnos a este encuentro intermedio, entre la primera venida y la venida final, la segunda venida, que viene Jesucristo. Y nos va preparando para este encuentro, que será un encuentro simbólico en nuestra vida, en nuestra Iglesia, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. El nacimiento del niño Dios, que viene a nacer en cada uno de nosotros. Durante el tiempo del Adviento, la liturgia tiene una clave, y es que la primera lectura nos hace una propuesta, y el Salmo, y el Evangelio nos dan la respuesta. Hoy, el profeta Isaía, que va marcando todo el Adviento, si nos damos cuenta, estas dos semanas, la primera lectura siempre va marcada por el profeta Isaía. ¿Por qué? Porque es uno de los protagonistas del Adviento, junto con Juan el Bautista, y con la Virgen María. Y, por supuesto, el niño Jesús, que viene en la Navidad. El profeta Isaía hoy, nos presenta una lamentación de Dios. Dios que se lamenta de un pueblo, que no ha escuchado su palabra. Dios que se lamenta de un pueblo, que no hace su voluntad. Y esta lamentación hoy se puede actualizar en nosotros. ¿Cómo estamos viviendo esta palabra? ¿Cómo estamos viviendo el plan de Dios? Dios, que nos creó perfecto, por amor, por misericordia, que nos creó para la felicidad, para el gozo, nos dio unas normas de vida, que son los mandamientos. Pero nosotros no hemos cumplido los mandamientos, hemos querido hacer un plan, que no es el de Dios. Por eso hoy, el profeta Isaía se lamenta, Dios se lamenta. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien. Toda la palabra de Dios, toda la liturgia, la palabra, no es para irnos llevando, en este peregrinal, hasta el encuentro de Dios en el cielo. Pero nosotros muchas veces hacemos indiferente, por eso, en el Evangelio los vemos. Hoy el Evangelio, esta palabra de Dios, el hombre no la quiere escuchar, en ese momento fue el pueblo de Israel, pero hoy somos nosotros. ¿Y qué hacemos? Por eso dice el Señor, ¿a quién compararé con esta generación? Y esta generación hoy, somos tú y yo. ¿Estamos escuchando esta palabra de Dios? ¿La estamos poniendo en práctica? ¿O estamos escuchando otra palabra? La palabra del mundo, que está dormido, porque nosotros estamos llamados a estar despiertos, a estar en vela. Por eso, se parecerá a los niños que están sentados en la plaza, que gritan, nadie cantó, ni toca la flauta, ni bailan, ni hacen fiesta. Vino Juan el Bautista, que ni comía, ni bebía, y decía, es un borracho, es un endemoniado. Pero viene uno que come y bebe, y dicen, es un endemoniado, siempre habrá una razón. ¿Qué quiere hoy decirnos Jesucristo con esta palabra? Que somos incoherentes. ¿Qué? Que no cumplimos la palabra de Dios. Que buscamos pretextos para cumplir la palabra de Dios. Es como nosotros, hoy no voy a misa porque va a llover, hoy no voy a misa porque va a salir el sol, hoy no voy a la misa porque está nublado, hoy siempre buscamos una razón para poder cumplir la palabra de Dios. Pero el salmista, hoy nos da una clave, el que sigue el Señor, el que te sigue el Señor, tendrá la luz de la vida. ¿Qué luz estamos buscando? Y la luz vino a lo suyo, y los suyos prefirieron las tinieblas a la luz. La luz es Jesucristo. Es esta luz que quiere darnos Jesucristo en este adviento, que se compre, que triza, que nos prepara para la Navidad. El pueblo que caminaba en las tinieblas, ha visto una gran luz. Y esta luz es Jesucristo que quiere venir a nuestra vida. A esta vida triste, amalgada, complicada, congregada, que si el gobierno, que si el dinero, que si el doble sueldo, que si me alcanza, que si subieron los precios, que si los plátanos tan tanto. Es ese Dios que viene a consolarnos en medio de todo este acontecimiento. En medio del coronavirus, en medio de la muerte, en medio de la enfermedad, en medio del sufrimiento, en medio del miedo que tenemos a la muerte, en medio del miedo que tenemos a sufrir. Por eso este adviento es fantástico en este tiempo. Es maravilloso en este tiempo que estamos viviendo. Porque el Señor viene a consolarnos, viene a iluminarnos, viene a traernos la luz, sobre todo, viene a traernos la paz. Que así sea. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras intenciones. Para que en este tiempo la iglesia haga llegar a todos los hombres la invitación del Hijo de Dios, que quiere festejar con su pueblo la salvación que nos trae de parte de su Padre, oremos al Señor. Te rogamos, Te rogamos, Óyenos. Para que los que sirven a la iglesia, por el ministerio del gobierno, de la palabra o la entrega, a los más necesitados, sepan asumir los sufrimientos y esperanza de la humanidad, desde una cercanía fraterna y desinteresada, oremos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Para que comiendo y bebiendo el cuerpo y sangre del Hijo del Hombre, preparemos su venida con un corazón pobre y desprendido, oremos al Señor. Te rogamos, Óyenos. También pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que surjan en nuestra alquidiócesis, en todos los pueblos de nuestra alquidiócesis, muchachos y muchachas jóvenes, que estén dispuestos a dejarlo todo por el anuncio del Evangelio. Roguemos al Señor. Te rogamos, Óyenos. Acepta Padre de bondad todas nuestras intenciones, y aquellas que se han quedado en nuestros corazones, tú la conoces. Dale Señor cumplimiento según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Tu sangre y cuerpo divino, buscamos comer en tu altar, racimos cítricales, aceptamos en vino y en pan, tu sangre y cuerpo divino, buscamos comer en tu altar. Hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan, Señor, y al ver desvalidos y sin mérito propio, acude con pasivo a nuestra ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien todos los profetas anunciaron, la Virgen esperó con inefable amor de madre, Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando su alabanza. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, de los que están en el cielo, de los que están en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifique estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Toma y beber todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración, mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor, gloria a ti, Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Francisco Osoria y sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Señor, recordamos a todos los hermanos que me han ofrecido al inicio de esta Eucaristía. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de la alta gracia, su esposo San José, los apóstoles, y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él. A ti, Dios Padre, unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, en el espíritu de Cristo, resucitado, dados fraternalmente la paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Comunión espiritual. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Allanad los caminos que viene el Señor. Pasará, pasará por tu lado, sediento de amor. Él camina con ustedes, pero no les ve Te acompaña en tu camino, vives tú con Él Es el pobre que se acerca, buscando comprensión Es el triste que te angula, sediento de paz y amor Tú has de ser y encontrás, no es lo gris en su corazón Sembrarás una flor en su campo malto de Dios Tú has de ser y encontrás, no es lo gris en su corazón Sembrarás una flor en su campo malto de Dios Pasará, pasará por tu lado, sediento de paz Él camina con ustedes, pero no les ve Te acompaña en tus caminos, vives tú con Él Oremos Saciados con el alimento espiritual Te pedimos Señor Que por la participación en este sacramento Nos enseñes a sopesar con sabiduría Los bienes de la tierra Y amar intensamente los del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Un saludo especial a todos los que nos siguen a través de la radio La televisión, gracias hermanas, hermanos También a ustedes que nos apoyan para que podamos seguir evangelizando Gracias a la hermana Daniela de la Cruz Que ha venido a apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios Al Ministerio Almas Misioneras Querida Amanda, Jimmy Gracias por estar una vez más con nosotros Y al Padre Tulio Matos Que ha venido desde la Parroquia Santa Clara de Asís del Capotillo Saludito Padre a esa feligresía Bueno, saludamos a todos los hermanos y hermanas De la Parroquia Santa Clara de Asís del Capotillo Sobre todo al Ministerio Iglesia en Marcha Que son los que más cerca hemos trabajado en este tiempo de la pandemia Con el asunto de los pobres, los enfermos y los desamparados Pero sobre todo a toda la comunidad en este tiempo Que el Señor nos conceda esta gracia de abrir nuestro corazón A esta venida de Jesucristo Que viene a nuestra vida, a nuestra familia Y sobre todo a nuestra comunidad para transformarnos Hacer de nosotros seres nuevos Amén Nos ponemos de pie ahora para recibir la bendición El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros y permanezca para siempre Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Los que esperan, los que esperan a Jesús Como las sagras, como las sagras, sus alas levantarán. Como las sagras, como las sagras, sus alas levantarán. A través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó La Santa Misa.